buenas buenas como siempre sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de fran deliciosos como siempre los acompaño su servidora fran de gonzález y en este hermoso día yo traigo a un hacedor de estrellas de reinas de reyes de todos a una organización que llegó para quedarse aquí en nuestro país que es runway venezuela y como ustedes saben yo a mí me gusta ir siempre con el dueño del circo que en este caso es fran asuaje bienvenido como te sientes muy bien muy bien gracias gracias por invitarme a este excelente programa y bueno aquí estamos cuéntale a la gente quién eres bueno somos la organización runway venezuela somos una organización que formamos mises mister modelos y ahora cantantes cantantes en serio si si tenemos este nuevo rubro a bueno tenemos la voz rongo venezuela hoy tratamos en pre casting para nuestra tercera edición ya llevamos dos ediciones que han sido un éxito total y rotundo y bueno este acabamos ahorita de terminar el top model rongo venezuela donde resultaron electo cuatro excelentes chicos eso fue el día 2 de diciembre y y bueno los nuevos proyectos para el año 2024 que ya estamos activando lo de una vez me encanta ahora cuéntale a la gente un poco más de qué es la organización rongo venezuela la organización rongo venezuela comenzó como un concurso de mises en varias categorías pero categorías hasta digamos juvenil no luego empezamos a desarrollarnos más y empezamos a hacer lo que es el top model rongo venezuela con chicas y chicos sin prototipos ok ya no es el acostumbrado mister cat y reconoció azules chocoláticos sino un chico más chico del día a día desde el de que no es muy alto ni un poquito gordito rey como sea pero lo que buscamos en un míster es la responsabilidad el compromiso y por supuesto lo más importante la humildad esa parte de esa parte humilde esa parte que conviva con todos los que son los niños los ancianos o sea que sea una persona que tenga una humildad muy grande me encanta cuéntale a la gente anécdotas que han tenido a lo largo de la creación del concurso bueno antes era un concurso ahora ya no es un concurso bueno ya es un mega concurso porque ya tenemos varias raíces ok este una de las amedotas más grandes fue el hotel alba caracas que fue donde hicimos nuestra primera edición era que mucha gente no creía en que una persona que apareció así de la nada pudiera ser un gran concurso belleza en un hotel capital tan grande como era el antiguo caracas hilton y al y cuando alquiler digamos todo el gran salón mucha gente del medio decía bueno el proyecto donde salió esta gente y antes allá vamos un día antes toda la madrugada el montaje porque ellos te dan el salón vacío sin nada y había que montar bueno todo lo que era el escenario luces pantallas y todo eso y cuando decidimos montar todo ese aparataje los demás concursos que vinieron en la madrugada y yo hola cómo está bueno vinimos a ver porque esto no lo creíamos entonces es como que la gente no cree en ti hasta que hasta que ve lo que eres capaz de hacer eso me quedo de verdad con eso no me va a robar esa parte para lanzarlo en un short porque es muy muy cierto y algo que siempre le dije a y le digo a varias personas amigas mías de hecho tengo una amiga que vamos a hacer muy pronto una expo espectacular este yo le dije porque puedes porque tienes que empezar por debajito y por lo más sencillo y escalando cuando puedes empezar por lo grande y no tienes razón hay que tener visión es importante por último y no menos importante por favor entrega a sus redes sociales para que la gente te siga perfecto nuestras redes sociales son arroba organización rongo y venezuela la mía es arroba franazoaje 50 y para todos los demás bueno arroba la voz rongo en venezuela que es un concurso de canto que vamos a celebrar muy pronto el año que viene ya estamos en pre casting invitándolos a todos ustedes que asistan a este pre casting en todos los géneros cualquier lo que tú cantes allí te vamos a aceptar en tres categorías infantil juvenil y adulto y bueno este para cerrar les digo que se atrevan a visitar a la organización rongo venezuela estamos ubicados aquí mismo en caracas en la campiña y por allí le voy a dejar entonces mis redes sociales para que puedan visitarnos por aquí abajo los van a ver bueno amigos esto ha sido todo por este día a ver bueno